¿No se permiten niños en la playa? ¿Cómo? ¡Es mentira! No es para tanto, ¡no! Siempre estamos juntos. Nada nos puede separar. ¿Hemos llegado ya? Dijisteis cinco minutos. Los he contado y han pasado más de cinco minutos. Vamos a tomarnos las cosas con calma. ¡Vaya! Es increíble que haya encontrado esto por Internet. Parece que esta playa no es tan secreta. ¡Hala! ¿Cómo han dejado esto aquí? ¡Son del hotel! ¡Están oxidadas! ¿Qué pasa? Han encontrado cosas del hotel en la arena. ¡Escondeos bien, que vamos! ¿Qué le ha pasado, mamá? No lo sé. ¿Qué le ha pasado? El cadáver se ha descompuesto. ¿Cuánto tarda un cuerpo en descomponerse? Siete años. Pero acaba de morir. Un momento. ¿Y los niños? ¡Tren! ¡Zara! ¡Venid aquí! ¿Habéis visto a mis hijos? ¿Mamá? Estoy aquí. Papá, ¿por qué me estás mirando así? ¿Qué nos está pasando? Mi hija cumplió seis años hace dos semanas. ¡Mamá! No sé qué nos sucede, pero va muy rápido. Tienes arrojas. ¡Hay algo malo en esta playa! ¿Qué le pasa? ¡Mamá! 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 ¡Tengo miedo! Tenemos que salir de esta playa. Los que van por ahí pierden el conocimiento. Si llega ese saliente, puede que lo consiga. ¿Por qué se para? ¿Por qué se para? ¡Kara, despierta! ¡Despierta! ¡No! Ellos tienen que saber qué pasa aquí. ¡No lo sé! ¡Mentirazo! Mira. ¿Qué es ese? Un mensaje. ¡Dale! Siempre estamos juntos. Nada nos puede separar. Están conectados a algo más grande. No. Estamos aquí por una razón. Están conectados a algo más grande. 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 Gracias por ver el video.